Hemos hablado con un montón de gente y todavía no podemos resolver Mucha gente del mundo viene a hacer esto, entonces hay que hacerlo con cuidado, escoger bien y no perder la rata Y el tiempo y llegar hasta acá no es fácil Como siempre nosotros vamos a averiguar la información para ustedes y les vamos a dejar todo aquí Para que cuando vengan sepan exactamente qué hacer Somos buena gente nosotros, estamos de locos Y somos ratas, así que seguro que van a conseguir un buen precio Seguramente Somos Tutti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia Acompáñanos en nuestro viaje Ya que a ustedes les gusta saber los precios, les vamos a dejar el precio de algo primordial en cualquier casa Que es el aceite El litro de aceite, aquí lo venden, la podría vender 5 litros 5 litros de aceite independiente de la marca 5.000 Es decir, 1.000 pesos cada litro 1.000 pesos el litro de aceite Aquí hay pasta de diente, esa que está ahí De 190 gramos, 23.000 rupias pepsodan ¿Cuántos son 23.000 rupias? 1.000 pesos 1.000 pesos 1.000 y medio Vamos a ver algo más Ah, mira Esos son 850 ml Ah, con extra 90 ml por 47.000 ¿Cuántos son 47.000? 2.500 pesos 2.500 pesos 3 dólares Un lava losa 400 ml 16.000 ¿Cuántos son 16.000? 840 pesos Estamos Junio Estamos en el sur del mundo Junio del 2023 Aquí hay champú El pantene De 290 ml Ahí está el precio 55.000 Cualquiera de esos pantenes Aquí encontramos el arroz Aquí igual son buenos para el arroz Es como el pan en Chile 900 pesos el kilo de arroz Miren estos paquetes grandes así De 5 y 10 De 5, de 20 y 25 Con inmensos paquetes Pero aquí es todo bueno Incluso el desayuno Todo el día Y esta cantidad de agua Nos costaron 200 pesos De medio litro De medio litro Buenos días Buenos días, gente Van a ser las 7 de la mañana ya Estamos atrasados Vamos caminar al puerto Porque hoy día Vamos a hacer el primero De varios tours Que vamos a realizar aquí En La Buambayo Vamos con toda la fe Porque tenemos 8 días aquí Para hacer esto Ya tenemos pasaje de vuelta Ya no podemos extender más Si nos va mal aquí Ya se acabó Entonces vamos con toda la fe De que hicimos esto Vamos a hacer esto Con la gente Correcta Para que salga todo bien Aquí llegó nuestro botecito Se llaman los pitufos Dos Se llaman los pitufos Sí Vamos Gracias 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 Ahí tenemos el desayuno Y el almuerzo En caso de que Queremos comer más tarde Y aquí ya vamos saliendo Hay un pequeño taco Así que tratando de no Chocar Con el resto de los barcos Y aquí yalighog Maurice Un poco más De la fe Gracias Y aquí ya Hasta la próxima Que tiene Hay una Mira Son Qué Solo Sí Mira Aquí vamos llegando A la isla Tengo que poner los bototos, ¿cierto? Porque si no te pone bototos no puedes entrar Te podía hacer el trekking, podía entrar, llegué hasta atrás Solo hasta ahí no te van a dejar pasar Así que nosotros vinimos preparados Nos vamos a poner zapatitos ahora ¿Estamos listos? Sí, vengo emocionadísimo Hay poca gente 5 o 6 horas No voy a volver a ver Poca gente que eso es maravilloso Así que vamos a ver si tenemos suerte De ver los dragones Sí, tal vez Ella dijo que han visto los grandes en Rinca Porque algunos han ido a Komodo Y ahí han visto los pequeños Los pequeños Hay mejores chances de ver dragones en frío Ahí está tu dragón Tú estás con eso es suficiente Sí, pero no sobrepaso Está tamaño de granos Es una exageración Pero ahí está Aquí está la información de los precios Cuánto tenemos que pagar Al final nosotros por los dos pagamos 530 mil rupias Incluida a la entrada al parque El ranger que hay que pagarlo sí o sí Porque no puedes entrar solo a la isla Y hacer el tour solo Necesitas que alguien te acompañe Y el impuesto que se paga por el bote que está allá El utilizar el muelle también hay que pagarlo Eso nos costó 530 mil por dos personas Aquí está el mapa Se hace este sector primero Tienen una vuelta, hay un museo Y después hay un trekking que dura Que es de un kilómetro Se supone que alrededor de ese kilómetro Existe la posibilidad de que veamos dragones Búfalos de agua Y serpientes Así que vamos a ver Nosotros veníamos con la información de que eran tres Tres diferentes Y que podíamos elegir Queríamos hacer el más largo Para tener más posibilidades de ver dragones Pero llegando aquí nos explicaron De que solamente hay un trekking Que solamente dura un kilómetro Y que todo el recorrido Deberíamos demorarnos aproximadamente Una hora Así que bueno, vamos a ver Y les vamos a ir contando Aquí llegamos a la segunda etapa del recorrido Nos explicaron más o menos Cómo son los animales y cómo se mueven Por ejemplo, esos corren rápidos 20 kilómetros por hora igual es harto Y nos privaron también El asunto de la temperatura Cuando una vez pasando entre los 34 y 35 grados Pasando sobre eso Ya se echan, se esconden por ahí Entonces lo más probable es que Si se están moviendo sea como a esta hora Temprano en la mañana Porque no hace tanto calor Aquí este es un parque nacional también Es parte del parque nacional Comodo Aquí hay unas fotos de lo que se alimentan De los búfalos de agua De los ciervos Y de los monos también Y serpientes Aquí está la isla de Flores Toda esta es la isla de Flores Y la isla de Flores es gigante Y todo lo que está aquí en Naranjo Es parte del parque nacional Comodo Y acá es probable encontrar dragones de Comodo Los dragones de Comodo Son los lagartos más grandes del mundo Y no hay muchos O sea, en el mundo Quedan aproximadamente 1500 especímenes Y alrededor de 200 están en cautiverio En centro de rescate, en zoológicos, en fin Así que es una oportunidad única Estar aquí y verlos Vamos a ver si tenemos suerte Y logramos ver alguno Porque en la mañana son súper activos Como hasta alrededor de las 7 de la mañana Y posterior a eso cuando empieza a subir la temperatura Como que se quedan tranquilos en algún lugar Y en esta época especialmente Empieza la época de apareamiento Y el problema con eso es que las hembras se esconden Se esconden para hacer los hoyos para poner los huevos Entonces es difícil de verlo Pero venimos con toda la fe A ver si tenemos suerte Les vamos a contar Ahí debajo hay uno Lo voy a tratar de grabar con el zoom de la cámara Para que lo puedan ver antes de grabarlo desde arriba Aquí hay uno Hola Buenas tardes Mira Aquí encontramos un dragón Cachito ahí Uy está un grande Y este yo creo que es juvenil ¿Es que es juvenil? No, es grande Es un hombre adulto Es un hombre adulto Casi dos metros de largo tiene ¿Cuánto es el hombre adulto? El hombre adulto, el más grande puede ser 3 metros Es un hombre adulto Algo leo O algo escuchó Que despertó y se está moviendo Oye, oye los venados Tal vez quiere comer venado Esto al igual que todos los reptiles cambian la piel también O sea, una vez que, bueno Cada cierto tiempo o cuando el pueblo creciendo En el periodo de crecimiento Son juvenil han cambiado más rápido Pero cuando ya son adultos grandes El proceso no es tan rápido A menos que tenga una herida o algo así Venga una batalla Ahí se cambian la piel ¿Algo vio? Algo vio Algo quiere comer Ahí está viendo ¿Qué está oliendo? Entonces esta No se capturó este año No se sabe El Comodo ya se capturó en marzo Este año Tenemos un signo detrás A, B, C Ok ¿Qué le parece el dragón de Comodo en cabeza? Es un pedazo de bicho Es un pedazo de lagartija Este es el más grande y más activo del planeta El truco que utiliza este animal para cazar es la sorpresa Te espera así quieto Una vez que el ciervo o el jabalí o el mono se acerca Lo muerde Y la saliva tiene tantas bacterias que no duran mucho Entonces después ya empiezan a trackear el animal cuando ya está muerto A menos que se lo encuentren por ahí moribundo Y se lo empiezan a comer antes que muera Pero un truco es Después sorpresa Saliva venenosa Y después esperar a que muera Porque no dura mucho tampoco ¿De qué está hablando este? Si, no di ni idea No sabe lo que yo hago Ahí hay otro Ahí Abajo del senderito Así prácticamente no se ve Donde está la sombra prácticamente no se ve Pero está justo ahí Estábamos viendo la info que hay aquí Estábamos escuchando lo que nos contan Bueno, lo que comen los monos, los ciervos, el bófalo de agua Y los jabalí Pero hay unos que ellos aquí ya tienen anotado lo que tienen en la isla en este momento Pero están identificados y tienen chip Claro Tenían la fecha de cuando lo hicieron Y por el tamaño más o menos Calculan que son jóvenes Pero no saben el sexo No saben si es macho o hembra ¿Cuándo descubras el género del animal? ¿A qué punto? Cuando ya está muerto Sí Primero en 2010 Y en 2018 No sabía Cuando empieza la época de reproducción Ya saben si es que es hembra o es macho O sea, cuando llega la etapa adulta Ahí lo pueden diferenciar Cuando son jóvenes no saben qué es lo que es Lo estáis viendo Pero no hay forma de saber si es hembra o macho No les va a ir a levantar la falda Hay gente que ha muerto Hay gente que ha muerto producto de estos bichos El otro día vimos una persona que lo entrevistaban Y decía uno de ellos mismo Decía que cuatro personas habían muerto Dos eran gente local Y dos turistas Dos turistas Que los mordieron y ya con eso la infección no te la sacan No, con las bacterias no Si no duráis mucho Si estáis más o menos débil del sistema inmunológico Menos Cuántas horas Nada Tienen ciervos aquí A ver Están durmiendo las siestas Eso fácilmente puede ser la cena de un dragón de Komodo Si quisiera Qué lindo Los martín pescadores Ahí viene uno caminando a la distancia Ahí la miró Ahí la miró Aquí te muestran un poco lo que ellos hacen Como esos hoyos Para poner los huevos 28 a 30 3 días Los lobos hay que ser 5 Cerca de 20 a 30 huevos Más o menos Ahí las toman y les ponen un chip Para poder identificar Entre varios Porque es inmenso Y también llevan el control de los De los nidos donde ponen los huevos Sí O puedes verlo solo por la cabeza Sí Sí Y la mujer es más rosa Sí Más o menos 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 Sí Es la misma cosa que el hombre Sí Sí Es que es Más sueldad Más o menos 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 Este es el estilettón De aquí DRx Más o menos Sí El hierro Son muy grandes Pueden llegar a los 3 metros ¿3 metros y medio? 3 metros y medio ¿Y como 70 kilos? ¡Más de 70 kilos! ¿Viste? ¿20 kilos? Para el medio Sí, es más de 100 kilos Un poco más de 100 kilos Un macho adulto Un poquito más de 100 kilos En la 80, 70, 80 kilos Mira, ese que está ahí Es grande Y allá hay otro más Y allá hay otro Uno ahí, uno aquí Y uno allá Ahí está, mira Muy grande Que abrieron la puerta Y vamos a entrar a los ¿Dónde están los dragones? Tú tienes que correr a más de 20 kilómetros por hora Está despierto Y mirando Mira el tamaño De ese Lagarto Ahí se está moviendo Está mirando Está atento a mirar hacia acá Ahí está Ahí está el tuta Esperando que el dragón se lo coma Hay otro de atrás Y hay otro que está ahí Ahí está Ok Ok Ahí está Ahí está Se supone Se supone que el tuta está grabando Y se está moviendo Se está moviendo Es más chiquitito, sí Es muy grande ¿Estás rodeado de dragones de Komodo, Michalesi? Sí, este está mirando acá Me da un poquito de susto Me está mirando a mí Pero yo tengo aquí el hombro al lado No tiene el báculo al poder Es muy grande Cuidado Pes Grande ¿Estás contento? Estoy muy contento Ok Gracias 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 Aquí hay otro Es más pequeñito Sí ¿Femera o male? Femera Femera Mi nombre Mi nombre El tuta ahí Y ese gigante Allá Y allá Hay otro Más pequeñito Y ahí Hay otro Más pequeñito Esa es una hembra Y tiene el ojito ahí como Una mancha amarilla ¿Qué le parece la aventura entre dragones de Komodo aquí en Rink Island? Estoy pensando en positivo Que lo único que tengo que hacer es correr más rápido que tú Nada más Así que vamos a dejar una distancia de tu cuerpo entre medio del dragonillo Nada más ¿En Rink Island en el parque nacional Komodo, Michalici? Extremo porque estamos aquí O sea, lo único que nos desciende del dragón es el palito del guía El palito del guía que es más grueso que el guía El guía debe pesar como 12 kilos y el palo 12 y medio Y los dragones igual ese tiene fácil unos 3 metros Y el que está al lado aquí es 2 metros Y el otro 1 metro y medio Entonces... Bueno, pero para eso estoy yo, Michalici Esa es mi función aquí Ser la carnada Yo peleo con el dragón Gracias Vamos a hacer un poquito de senderito en la jungla A ver qué encontramos Aunque sinceramente después de haber visto lo que hemos visto Y a la distancia que los hemos visto Por mí... Ya que para mí está apagado Sí, por mí está apagado La verdad es que pensábamos que tal vez no podíamos verlo Que era una posibilidad Pero... Hemos visto 4, 5, 6 colores afuera Para nosotros es... Mucho más de lo que esperábamos Así que... Yo venía hace años con... Bueno, de cabros juntos Al igual que la orca Al igual que varias cosas que... Que he querido hacer en mi vida Este para mí es un logro tremendo Una... Una alegría tremenda Poder... Poder vivir esta aventura La verdad El que pueda venir por acá Es que venía Dilo, piense Venga Piénselo Organícese Para no venir en la temporada Que las hembras están haciendo los nidos Porque ahí no va a haber nada Claro, que debería ser ahora Junio, julio y agosto Nosotros estamos a fines de junio Y tuvimos suerte Pero la... Piense que julio y agosto Es como la temporada más... Difícil o menos probable De que vean dragones Porque van a estar haciendo los nidos Pero en los otros meses... Sí Porque como está todo cambiado El clima se ha ido... Se ha ido... Se ha ido modificando En distintas partes Las temperaturas igual Los animales no Es que vean el... El calendario Y digan... Ah, ya llegó junio Justo me toca No... Dependiendo de la temperatura Dependiendo de cómo esté el planeta Claro Pero en general Más o menos Para que lo tengan como referencia Entre junio y agosto Hay que poner... Atención Tal vez septiembre Dependiendo como dice el truta Cómo se mueven las temperaturas El truta viene trabajando para... Las redes Tic toc 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 Puede quedar ahí A la merced del dragón Todo por Youtube Por la red de guardias Todo sea por Youtube Todo sea por Youtube Tic toc Tic toc Como se ve выше Bien Estamos a ver los velociraptors En el cómic A ver en los velociraptors Como si fuera... El tuto te dice que se parece a jurassic park llegamos a la cima de la montaña y a pesar de que está linda se puede apreciar allá los colores del agua otra cosa importante que he aprendido que uno aprende estando acá y no por los videos es que la pronunciación como lo pronuncian la gente de acá y no se llama Rinca, se llama Rincha la isla de Rincha que es parte del parque Nacional Comodo y ahí veníamos caminando hace un rato como nunca es suficiente aquí vinimos a mirarlo de nuevo está el grande aquí y está el pequeñito justo atrás dice que el de atrás tiene como 3 años y el de adelante como 22, 23 está ¿Conforme? Sí, contento Es verdad increíble lo que se puede ver aquí ¿Qué estabas haciendo tú tal vez, Rapita? Voy a hacer el sonido de la gallina herida Eso es para que el dragón despierte Y le dé hambre No le importamos Estaba durmiendo la siesta ¡Qué idiota! Te va a confundir con una vaca que te va a comer ¿Ha decidido despertar? Sí, se está moviendo Piensa que el tuta tiene el tamaño perfecto para él Si despertó con hambre Estamos en la lista del supermercado Aquí no hay opción Aquí no tengo ni una opción de salvarlo Y de pronto, todos se empezaron a mover Inclusive el que estaba al lado nuestro Hay que rascar Está moviendo Ve, ve Más atrás Más atrás El tuta le habló como gallina Y se empezó a mover inmediatamente Ahí viene Ahí viene Oye, es grande Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está la presa ¡Vamos! Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hay aventura fue increíble, aunque todavía nos falta descubrir qué es lo que hay debajo del mar, pero esa es otra historia.